Música Muy buena gente, aquí No Mercy Gaming continuando gameplay de Dare Billions Así que en el episodio anterior terminamos el proyecto Fenix Y con ello conseguimos una tonelada de investigación Y nos queda solamente esta misión para hacer La cual va a ser bastante larga y complicada se supone El temita está en aguantar, supuestamente hay un gran enjambre que va a venir Supongo que enjambres intermedios también Bueno, estuve viendo un poquito, analizando que son demasiados puntos y tengo muchas opciones Algo que no quiero dejar de poner es esta maravilla Me permite que todas las unidades militares se vuelvan veteranas instantáneamente Quiero el alambre de espino que dije que le voy a poner, lo voy a poner Creo que esto vino mejoro, para que tenga más vida Ahora tengo algunas decisiones Pero me parece que quiero vestir a hacer una avanzada Así se acelera un poquito todo, sobre todo la tecnología del taller de carpintería Así tengo más rápido las granjas y demás Así que ahora me quedan 300 puntitos que estoy un poco indeciso de que debería elegir La verdad que el mutante no sé si vale la pena, parece que es demasiado caro Muy, pero muy de leites Encima va a tener que dejar del otro lado de la muralla, así que mejor no El titán sería una mejor opción en ese sentido Un poco más barato y puede pelear desde atrás la muralla Pero de momento no estoy del todo seguro si quiero el titán Estas mejoras... Tampoco estoy tan seguro que las quieran Porque... Estaba pensando en desbloquear el mutador Podría ser interesante porque si bien ahora no lo puedo mejorar a tope Con terminar esta misión creo que sí Sería... 360 puntos más Con esto tendría... Está bien, 360... 80 o no... Son 300 puntos, estaría bien entonces Creo que lo voy a dejar así Creo que esta es la anteúltima misión y después viene la misión final Así que los puntos me los guardo Y si no... No veo que puedo... Bueno, haré algunos cambios en tal Vamos a ver... Vamos a ver... Porque supongo que se pongo a cazar y no aparece nada ¿Qué? Entendido... Oh, más ordenes... Sí... Día 72 viene la horda... Entonces una sola horda... Una sola gran horda... Muy bien, entonces tengo que tratar de ser lo más eficiente posible con la economía Si puedo armar las defensas... Cubrenme de la horda... ¿Qué pasa? Ya... ¡Gracias! Lo que pasa acá... ¡Atención! ¡Building completed! ¡Atención! ¡Building completed! No importa si tengo un dominante ahí después. ¡Atención! ¡Building completed! ¡Atención! ¡Building completed! ¡Atención! ¡Building completed! ¡Bueno! ¡Cuanto antes saque el taller de la pintaría, mejor! Si antes tengo las granjas, o si antes tengo las cobañas. Voy a hacer más madera también. ¡Atención! ¡Building completed! ¡Buildo! ¡Buildos que va a ser buena! ¡Baldida! ¡Oh, ya! ¿Qué? ¿Te asustas? ¿Me lo quieres ahora? ¡Sí! ¡Gracias! Oh, here we go again. Are you sure? ¿Tú de nuevo? ¿Qué? ¡Rogerá eso! Ya sé si hay dónde expandirme. Acá ya sé que tengo piedra. A ver, a ver un poquito qué hay. Acá también hay piedra. ¡Gracias! ¡Atención! ¡Technology research finished! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a todos! Todas las piedras que puedo, voy a poner como cuanto antes que el mercado no me hace. Podría desplazar toda la línea. Ah, no tiene muchos. Atención, bíblico. Ocho, bíblico. Atención, bíblico. Bíblico. Atención, bíblico. Ahora voy a empezar a aprovechar mejor la fusión. Si lo puedo, tengo que poner el taller de compostería. Y así empiezo a hacer casas porque me va a llevar un tiempo. Hay piedra. Cuantas fuentes de piedra por acá. Atención, bíblico. Atención, bíblico. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya debería ir viendo si pongo un almacén y mejoro la producción de madera por un lado y de piedra Ah, de piedra probablemente sea más importante En un momento voy a empezar a usar un montón de piedra Ya mejoro también Pozo petrolero Cualquier aserradero que ponga por acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! ¡Belda! de oro y piedra. Hay que priorizar la piedra en esta planta. Es complicado sacar bien todos los recursos. Vamos a ponerlo hecho ahí. Pasa acá. Pasa acá. Pasa acá. Pasa acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a ver que es necesario tener esa ahí, como me pareció. Ok, vamos a ver, vamos a ver. O por un momento de esta torre, que es rara. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 No parecía, pero el hierro se usa bastante también. Todo para las mejoras de los edificios. Ten cuidado con no irme demasiado al borde con las casas, después no me va a quedar espacio para las defensas. Pero por ahora creo que está bien este núcleo, un lugar donde no debo permitir que pase ni un solo zombie. ¡Suscríbete al borde! El tren con más Barça se alouce al poste. ¡Atención! ¡Atención! ¡Buildo completado! 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 Gracias por ver el video. 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 Y acá. Realmente está cerradero y después lo sale. Ok. Atención. Building completed. Atención. Building completed. Atención. Building completed. The train was right at the station. Atención. Building completed. The train was right at the station. Atención. Atención. Building completed. Atención. Building completed. Atención. Building completed. Atención. Gracias por ver el video. 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 No es tonto no aprovechámoslo. El lugar es bastante complicado con la piedra. Aprovecho acá. Es un poquito mejor. No. 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 Síper está prontado. Tio得as. ¿Estás Installado y tranquino? El tren ha llegado a la estación. El tren está listo. Tanitus, listo y listo. No puedo distraer con la producción porque si, no. Espero que llegue al tiempo. Estoy casi a la mitad de los días. Y es mucho territorio para curar. El sniper está listo. Tanitus, listo y listo. Mejorando las granjas también voy a poder conseguir más colonas. ¡Atención! ¡Building completed! ¡Atención! ¡Building completed! Ok. ¡Atención! ¡Building completed! ¡Sniper is ready! ¡Building completed! ¡Buildin! ¡Building! 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 Me dañé un poco Quedo cerca de la vía y acá no puedo tapar bien Vamos un poquito mejor ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Vas a pagarme por esto? ¿Vas? ¿Qué? ¿Estás seguro? ¡Atención! ¡Building completed! ¡Atención! ¡Building completed! ¡Building completed! Sniper is ready ¡Atención! ¡Building completed! ¡Atención! ¡Building completed! ¡Building completed! ¡Builded! 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, ahora tengo que poner las torres igual, pero... ¡Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 El sniper está listado. ¡Atención! ¡Paradio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Ternitas, listo y listo. El tren ha llegado a la estación. Ternitas, listo y listo. Ternitas, listo y listo. Ternitas, listo y listo. Una alternativa de poner todas vallas de madera también y después actualizarlas. Cosa de que no llega, me parece que llega con los días. Todavía falta muuucho. Muchísimas defensas. Estoy por buen camino. Ternitas, listo y listo. 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 Ternitas, listo. Ternitas, listo. Ternitas, listo. Ternitas, listo. Ternitas, listo. Llega un parque de madre. ¡Sniper está listo! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Después se hace aún más difícil todas estas. Son muy caras estas defensas. El electrocutador con vallas de espino no es lo mismo que ballesta con las estacas. El tren ha llegado a la estación. ¡Atención! ¡Buildo completado! ¡Atención! ¡Buildo completado! ¡Atención! ¡Entonces! ¡Buildo completado! ¡Atención! ¡Buildo completado! ¡Bildo completado! ¡Atención! ¡Eta đến! ¡Quro objeto de explosión no es una madura. Veniruu a resflacen�를. Oh, que locura. Cantidad de recursos tengo que usar para esto. Podría haberme achicado, la verdad. Haber defendido solo acá y acá y me ahorraría toda esta vuelta. Pero bueno, entonces no puedo aprovechar, por ejemplo, estos recursos que están acá. Esto tampoco. Esto tampoco. Si quiero aprovechar los recursos tengo que estar un poco más abierta la defensa. Un poco no. Mucho más abierta la defensa. Hola a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Interesante la madera! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no tuviera esta maravilla probablemente no habría elegido solo de sniper para proteger. Estaría usando soldados. Como los veteranos pegan bastante más rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 Sniper está listo. 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 I need to explode a skull. Death, lovely death. Just tell me what to kill. Sniper is ready. The train has arrived at the station. Who do you want me to punish? Sniper is ready. Creo que ya lo doy por terminado con este. Unos lugares. Acá puedo poner el juego. Sniper is ready. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sniper! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Not to be harry I'm awesome and you know it Not to be harry Take it easy Tanitus Ready and cool Muy cerca del momento ya Parece que llevo toda la defensa que tengo Bueno, mi ambiciosa defensa Podría haber sido un poco más conservador Esperen ¡Atención, building completed! ¡Atención, building completed! ¡Atención, building completed! ¡Atención, building completed! Me había dado cuenta que ya me había gastado todo Bueno, puse todos los fanatos posibles entonces Atención. Obviamente, construcción completo. Vamos a poner este cuerpo increíble para utilizar. No, 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 no. No, 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 no... Creo que me quedaron dos plataformas petroleras y no poner almacén. Atención. Obviamente, construcción completo. Un cuerpo completo. Atención. Obviamente, construcción completo. Sí... Sniper está listo. 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 Atención. Building completed. Sniper está listo. 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 Ah, parecía que tenía que armar más. Buena idea, cool, oh yeah, yes, a swarm of infected is heading into the colony, they are approaching from all sides. That's all? Let me crush some skulls. Wow. Ah no, llegó el momento de la verdad. Creo que está todo cubierto, creo que no quedaron espacios. Uy, ese lagazo. Pregunto cuánto cauneará. Capillas. Orbitos. No hice Lucifer, ahora que lo pienso. Para la puerta. Las vías. El alambre dura mucho más, destruye tan rápido. Noaten las vías. Noesen. Noesen. Si, chau. NoES. Claro, noes. Tranquilo. Noes. Noes. ¡Vamos a poner esto en la voluntad! Tiene tanta cantidad de hambre que ni llegan a pegar los ganados. A ver lo pienso, no sé si llegó a atacar si era un electrocutador. Tiene un rango muy corto y los zombies no se están acumulando por ningún lado. Me parece que no valen la pena. Bah, supongo que si estuviera en peor situación, sí. Tiene un ataque que hace daño en área. Se pueden matar a unos cuantos zombies al mismo tiempo, todos los que estén dentro de su rango. Vamos a hacer esto. A ver si llega a atacar. Me atacó. Es un buen día morir. Bueno, al menos pudieron ver el efecto. Aunque eran poquitos zombies. Me parece que la defensa es sólida. Tranqui. ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Hasta ahora? Ya por este lado parece que no atacan más. Parece que ya no vienen más gorditos o arpidas. Solo zombies comunes. No. 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 No, no. No MErían más. No, no. No, no. No. Lowah. No, no sé cómo tenemos que meter la arceta. Voy a tener que lidiar con esto a la próxima, para abrirme camino hacia la última misión, esta si es la misión final. Bueno, hasta la próxima, saludos.